... 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 Ayer miramos tus números. No, profe, yo miré tus números. ¿Has hecho? ¿Has hecho más goles que todo el cuerpo técnico? Sí. Pero nosotros podemos hacer un dos contra dos y más goles. Es un poco frustrante, ¿eh? El golkeeper marca más goles que... Pero ayer, ¿qué partido, eh? ¿Bien? ¿Te gustó? No, no me gustó. Yo pienso que fue nivel más alto. ¿Sí? Sí. Muy, muy bien. Que colectivamente, individualmente yo creo que jugaron... Hay talento, hay... No, hay conexión también. Hay conexión. Eso es. Tiene algunos de... Casi todos los jugadores me gustó mucho. Sí, sí, sí. Desde atrás ya. Desde atrás. Y el arquero que habla trabaja bien con los pies también. No trabaja muy con los pies. Pero tienes que enseñar a golpear la espalda. No, no necesitas. Tiene otros para hacer eso. Pero... Pero encantado con el equipo. Gracias. Encantado. Lo dirigiste... Parece que están jugando cinco años juntos todos. Sí, sí, sí. Bueno, llevamos tres, ¿eh? Eh, pero... Pero no es fácil. Hay cambios, ¿no? Hay cambios, sí, sí. Hay cambios. Pero hay una base sólida. Y hay una buena idea. Y la verdad que mentalmente, como dices tú, están conectados. Y yo creo que están confiantes también, ¿no? La confianza es... Yo ayer temía mucho el partido de ayer. Porque vienes de ganar al Barça y... Sí, puede... Deslumbrar con la... Y sin embargo, la mentalidad del jugador fue... Muy buena. Muy buena. Y están muy conectados. Muy conectados. Yo tengo la sensación de... Que están fluyendo. Y que todo va bien. Yo tengo la sensación que se... Encerrará primero o segundo. Un de los dos. O Madrid o ustedes. Un de los dos. No hay... No hay duda. Pero... No, me impresionó porque... Porque la... La calidad del gramado también, eh. Sí, el tercer. Pero no eran pases, eh. Como 700 pases. ¿Cuántos ayer? 700. No es normal. 701. Eh... Lo digo, en el primer tiempo yo miré, estaba con 340. Sí. Entonces... Eh... La cosa más importante es que jugó de la misma manera, todo el tiempo. 1-0. Sí. La misma manera, 2-0, 3-0. Después... Lo agradezco. Un día vamos a poner Bahía, quién sabe, de aquí a tres años también lo mismo. Claro que sí, claro que sí. Porque... Impresionante. Seguro que sí. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Soy crítico, pero no... Hay lo que... Bueno, sí, hay cosas que mejorar, seguro. Y ahora... Lo que pasa es que... Ayer vi el partido, pero... Estaba muy cansado ayer. Pero hay cosas que mejorar. Sí. Siempre tenemos. Siempre hay cosas que mejorar. No. 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 Ayer vi standardized. Puente. No.